Música Amigos de Zazonarte, bienvenidos a Huatulco, paraíso de Oaxaca De verdad, les invito a que vengan aquí a disfrutar con su familia Porque hay tantas actividades que hacer Ustedes aquí van a encontrar unos restaurantes deliciosos Gastronomía, bueno, es oaxaqueña, que les puedo yo decir Además, van a encontrar mercados En la crucecita hay cosas increíbles que pueden comprar Comida que jamás se habían imaginado Y luego hay un rancho, Tangalunda, donde pueden hacer deporte extremo Ahí hay este rafting Aparte aquí en el rafting, ustedes pueden ver diferentes niveles Así que si les gusta realmente la adrenalina, pueden escoger Y van a ver que aquí se van a divertir Así que acompáñenme en este recorrido Música La increíble experiencia de visitar el rancho Tangalunda Hizo que mis más grandes temores salieran a flor de piel Y es que lanzarme por la tirolesa de 80 metros de altura No, no fue nada fácil Al principio, mi más grande miedo por las alturas no me permitía ser tan valiente como pensaba Y solo pasaba por mi mente, ay, Dore ¿Pero qué haces aquí si lo tuyo es la cocina? Pero bueno, ya al estar ahí entre las copas de los árboles Y con esta maravillosa vista Mi panorama cambió por completo Música Música Ya después del susto Lo mejor fue un confortable paseo en el rafting por el río Copalita Claro, está en el nivel 1 familiar Digo, después de la adrenalina por la que acabo de pasar Una más, créanme que no la aguantaría Música La comunidad San José de Alemania Cuenta con una gran diversidad de paisajes montañosos Que albergan un sinnúmero de flora y fauna Que hacen del recorrido una grata experiencia Y qué mejor que sea en contacto con la naturaleza Pues les cuento que nos venimos aquí a Huatulco A Oaxaca De verdad un paraíso terrenal A disfrutar de un festival gastronómico y de cine Que está, bueno, me tiene muy emocionada Estamos aquí con Leopoldo Soto Y quiero, Leopoldo, que nos cuentes un poquito de todo ¿De qué se trata? Bueno, esto es un festival que reúne dos expresiones artísticas ¿Por qué no decirlo? Que son el cine y la gastronomía Dos expresiones basadas un poco en Alfonso Reyes En cineastas como Luis Buñuel Alfonso Reyes que fue el primero que hizo crónica de cine en México Hace 1918 con Martín Luis Guzmán Escribían bajo el seudónimo de Fósforo Esto da nombre a la sala de la Filmoteca de la UNAM Y posteriormente en libros como Memorias de Cocina y Bodega O su cuento La Cena Hablan sobre la cocina mexicana Sobre el mole Sobre los valores culinarios Y de alguna manera un visionario como Reyes Reúne estas dos formas de arte Que además es algo que da gusto a la gente Y no hay cineasta ajeno al gusto por el buen comer Este extraordinario festival reúne a grandes personalidades Tanto del mundo gastronómico como del cine Oaxaca que tiene una gran tradición culinaria Huatulco particularmente con todas estas ofertas De frutos del mar, de pescados Se vuelve el lugar idóneo para celebrar esta fiesta Que finalmente es una fiesta para los cinco sentidos Este festival se realiza con sede en las increíbles bahías de Huatulco Y cabe destacar que en esta se realizan sorprendentes actividades Como el concurso de paellas Presentación de libros Proyectos de films Y el destacado concurso de comida prehispánica Con el que se cierra el evento Otorgando al ganador un extraordinario premio La increíble función de su organizador Leopoldo Soto Logra fusionar la maravillosa apuesta cinematográfica Enfocada a la proyección de películas Cortometrajes, largometrajes Y homenajes que rinden tributo Al sorprendente mundo culinario Y se nos hizo que estuviera presente Tu programa Sazonarte Ay así es Ay mi Leopoldo precioso Muchísimas gracias por la invitación De verdad muchísimas gracias Y pues nada Vénganse a Huatulco A disfrutar de este festival increíble Que está aquí presente En el corazón de Leopoldo Y en el corazón de México Gracias Gracias a ti Es importante la difusión de estos festivales Que dan a conocer la importancia De preservar las costumbres gastronómicas E impulsar la fusión del arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!